Tengo 70 años. Tengo unos ahorritos. Tengo un dinerito por allí. ¿Será que yo puedo comprar? ¿Será que un banco me da un crédito? Porque yo estoy pensionada. No estoy trabajando. Estoy en mi edad de pensión. Tengo unos ahorros. Y recibo un dinerito mensual que me mandan, supongamos, de Colombia o de México. ¿Será que me presta un banco? Entonces le dije, bueno, voy a llamar a mis amigos, los agentes de hipotecas, los expertos en préstamos, porque esta pregunta tuya es una pregunta interesante y merece una respuesta real, con bases. No te quiero dar una respuesta de cajón. Llamé entonces a mi amigo Eduard Salazar, nuestro bróker hipotecario de confianza. Y también llamé a Yuli Cardoso y también llamé a Tembo Financial, tres de las instituciones a las que siempre estoy recurriendo. Y llamé a estos amigos y le hice la misma pregunta a los tres, a ver si me daban la misma respuesta o si habían fallas en alguna respuesta y yo la podía complementar con la otra. Afortunadamente la respuesta fue igual en los tres casos, lo cual me permite transmitirle a ustedes esa respuesta sin lugar a dudas. Me dice Yuli Cardoso de RBC Mortgages, Eduard Salazar y Tembo Financial, me dicen, no hay discriminación, no está permitida la discriminación en el sistema financiero canadiense. Un banco no le puede decir a un adulto mayor, aunque tenga 100 años, no te presto porque estás pensionado. No te presto porque tienes 100 años. No se lo puede decir, es una violación a la libertad, a la igualdad y al derecho a no ser discriminado. Ese income, ese dinero que reciben por pensión, hace parte de su ingreso, es parte de su income. Lamentablemente en muchos casos el ingreso que reciben por pensión es muy bajo y no permite que les aprueben un monto suficiente para comprar algo. Pero en otros casos el monto de su pensión es más alto y sí les permite que lo que les aprueben les alcance para comprar algo. En este caso de la amiga, supongamos mexicana, ella recibe dinero de su país, le mandan mensualmente producto de un negocio, una inversión que tiene allá. Entonces los tres preguntaron lo mismo. Si esta amiga o este amigo declara ese dinero que recibe, si ella lo declara en sus impuestos, sí lo podemos utilizar para que su aprobación sea mayor y podemos utilizar el monto que recibe por pensión para calificarle su income por pensión para la compra de una vivienda. Excelente respuesta. Ahora, que a un adulto mayor a sus 80, 90 o 100 años le convenga, le dé tranquilidad, meterse en una hipoteca, esa es otra cosa. Y esa pregunta así no se la puedo hacer a un agente de hipotecas. Esa pregunta no la tenemos que responder cada uno de nosotros. El adulto mayor tiene que responderse esa misma pregunta. Si hace sentido meterse en una deuda hipotecaria o si más bien su solución está por otro lado. Es muy difícil porque muchos de nuestros adultos mayores están rentando. Y estar rentando en una ciudad como Toronto o en el GTA es prácticamente gastarse toda la pensión en renta. ¿Y entonces con qué como? Es un verdadero dilema. No merecería a nuestros adultos mayores estar en este dilema. No hay suficiente housing. Hay adultos mayores que tienen siete, ocho años en lista de espera para poder acceder a una de las viviendas que el gobierno puede y debería siempre suministrar. Y mientras tanto en condiciones un poco difíciles. Hay que prepararnos para la vejez. Hay que tomar decisiones cuando todavía estamos jóvenes. Entonces esta investigación que hice y esta respuesta que les traigo no solamente es para darle respuesta a mi amiga. También me doy respuesta a mí mismo. Porque yo voy camino, si Dios lo permite y me da la vida, a ser un adulto mayor. Y si no empezamos a tomar acción ahora, cuando lleguemos a esa edad y seamos adultos mayores nos vamos a arrepentir de lo que no hicimos cuando teníamos la energía y la fuerza en nuestros años aún de relativa a juventud.